Cuando la gente decide en Mexicali, el que no se instale la cervecera, algunos pensaban que esto nos iba a dañar si se consultaba a la gente y si se le daba la decisión a la gente. Ya conocen ustedes el resultado. No quiso la mayoría de la gente la instalación de esta planta. Sin embargo, por la confianza que hay en el Gobierno de México, se acercaron los directivos de la planta, vinieron a hablar con nosotros en el plan de llegar a un acuerdo, como tenía que ser, a dar sus argumentos. Nosotros hicimos lo propio y se acordó en una primera plática que no se va a operar la planta cervecera en Mexicali. Esto ya está aceptado. Se respeta la voluntad de los ciudadanos y se van a buscar opciones alternativas. Pero no se va a usar el agua de Mexicali para producir cerveza y exportarla. Y se me va a llegar a un acuerdo.